Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si no se están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dice la verdad Es una pena, siempre seguirás corriéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito quererte, convénceme Miénteme, con un beso que parezca de amor Necesito creerte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mi de ayer De pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor miénteme, por favor miénteme Necesito quererte, confésenme Miénteme, con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Miénteme, con un beso que parezca de amor Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito quererte, confésenme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Culpable Culpable Echeza with me I'm to smitten Don't look so at me I feel sexy